Música Lamentamos mucho la aplicación de la ley de seguridad del estado, creemos que un retroceso en nuestra democracia es creer que los problemas que trae la desigualdad en nuestro país se pueden resolver solamente con represión. Es una ley absurda, es absurdo, nadie de eso es terrorista, ninguno. La verdad hace un llamado muy explícito que la deroguen, que no se demoren más, porque es absolutamente insostenible el nivel de represión que se está viviendo en todo el país. Claramente un abuso de parte del gobierno de recurrir a esta legislación de excepción para intentar reprimir un movimiento tremendamente legítimo y muy sentido en la comunidad de Aysén. Con el miedo intentan disminuir la cantidad de gente que se moviliza. Y yo creo que una medida como esta nos va a bajar un movimiento que está avalado, como decíamos nosotros, en nuestra identidad. Para nosotros ser patagones es más que ser chilenas, es ser de la región de Aysén, es ser de Magallanes y conservar nuestra tradición. Lamentablemente están gobernando gente que no debería estar en el parlamento. Quiero llamar a esos parlamentarios para que acojan esta petición en un modo, de una manera real, de apoyo a nuestra región. ¡Escén, escucha, tu lucha en nuestra lucha! ¡Escén, escucha, tu lucha en nuestra lucha! ¡Escén, escucha, tu lucha! ¡Suscríbete al canal!